Con el fin de fortalecer la cultura de prevención en la población ante posibles desastres naturales, el Distrito de Magdalena del Mar activó su protocolo de seguridad durante el primer simulacro de tsunami 2015, que desarrolló la Municipalidad Metropolitana de Lima en el circuito de playas de la Costa Verde. Al iniciarse la jornada se activaron las sirenas de alerta instaladas en la zona ribereña. Los brigadistas de defensa civil, personal de Serenazgo y Policía Nacional evacuaron a las personas. Somos el único distrito, primer distrito, de contar ya con las alarmas en todo nuestro litoral de Magdalena de la Costa Verde, en el cual se activaron, según nuestro plan de contingencia, con Serenazgo, el apoyo de Serenazgo, hemos activado todas las alarmas y en el cual ha servido para que la gente pueda evacuarse desde los puntos principales. Como parte de este ejercicio, se bloqueó temporalmente los accesos viales a la Costa Verde. Este ensayo fue organizado por la Comuna Limeña y se desarrolló en el litoral de los seis distritos costeros con el cierre de las vías de la Costa Verde. Gracias. Gracias. Gracias.